Presentamos a nuestro economista de cabecera, el nunca bien ponderado, Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, mandé hace un ratito un artículo que se titula Olimpiadas en recesión. Porque vincula dos temas, que son, por un lado, el desplante que le hizo Villarruel al equipo argentino para las Olimpiadas Matemáticas. O sea, desde que hay una relación desde la década de los noventas, en la cual el Senado de la Nación financia, costea los viajes de los jóvenes que clasifican para las Olimpiadas Matemáticas. Y no es algo menor. En los últimos tiempos, la Argentina logró 5 medallas de oro, 27 medallas de plata, 69 medallas de bronce, 50 menciones honoríficas. Es decir, es algo de enorme importancia. Y, bueno, Villarruel, la Presidenta del Senado, contesta que no hay plata. Pero, claro, mientras dice que no hay plata para financiar el viaje de los jóvenes a las Olimpiadas de Matemáticas, en este caso en el Reino Unido, el Presidente de la Nación tiene un costo millonario, solo para sus viajes personales, personales, en los cuales se pasa de festival en festival, de circo en circo en circo, de elogios de las sectas libertarias o procorporaciones de todo el mundo, ¿no? Es algo, la verdad, que es vergonzoso que en la historia de nuestro país, que tiene tanto prestigio científico, tecnológico, bueno, tengamos que, mientras el Presidente se saca fotos con los liberales o no sé qué mundo, en fiestas privadas, no haya plata para las Olimpiadas de Matemáticas. Bueno, eso, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, y dicen no hay plata, no hay plata, ¿no? Pero si no hay plata, ¿qué tenés que hacer? Buscar la plata donde está la plata, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos, esto lo hemos hablado muchas veces, ARSAT, ¿no? Nuestra empresa argentina de satélites, lleva consigo una conquista de soberanía, porque en la década de los noventas había empresas extranjeras, privadas, ¿no? Privadas, sector privada, sector privado, que significaban a esto, y, claro, producto de sus sucesivas no inversiones, Argentina estaba muy cerca de perder sus posiciones orbitales, que son estratégicas. Bueno, en el 2006 se crea la empresa estatal, la empresa argentina nuestra, ARSAT, que, bueno, que no sólo que logró desarrollar una estructura, tanto terrestre como aérea, para que sea utilizada para datos, para teléfono, incluso también para televisión, para internet, absolutamente para todo, sino que además hemos logrado construir satélites propios, diseñarlos y construirlos con insumos nacionales, y también, durante el último gobierno de Alberto Fernández, también logramos desarrollar la construcción también de los lanzadores satelitales, y teníamos planificado para los próximos años también disponer de una plataforma de lanzamiento, es decir, el ciclo satelital completo, lo cual significa soberanía satelital. Faises en el mundo debe tener el ciclo satelital completo. Miren si no hay plata ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer Milley? Bueno, peor que Macri, ¿no? Porque Macri interrumpió el desarrollo satelital y además le regaló. Nuestros dos satélites que tenemos en órbita se los regaló al sector privado. ¿Qué tal? Y Milley, bueno, no solo que va a regalar satélites, sino que directamente tiene planificado la entrega de nuestra empresa de satélites a su... voy a decir amigo, la palabra amigo es demasiado profunda, ¿no? Pero, lo digo en comillas, a su amiguito Elon Musk, con el que se saca fotos, para que nuestras empresas, en vez de ser, por decirlo de algún modo, en vez de ser negocio para todos los argentinos, en vez de ser aprovechado por todos los argentinos, para que sea usufructuado por las empresas Starlink, Amazon, es decir, los amiguitos Elon Musk. Bueno, todo esto, todo esto va en línea, con que no se va a buscar la plata donde está, todas las políticas de este gobierno, de apertura de importaciones, de desregulaciones, de sacarle impuestos a los ricos, obviamente eso pasa sobre las espaldas de los ricos, entonces, el conjunto del pueblo tiene que pagar lo que no pagan los ricos, más el parate de la obra pública, cuando trae consigo un punto de la... del déficit fiscal, en realidad, porque se reduce la gaudación. Entonces, este circo que estuvieron haciendo, ¿no?, de decir que el equilibrio fiscal bajando el gasto público, en realidad es mentira, porque eso ya lo explicamos muchas veces, ¿no?, porque el parate de la actividad lo que hace es reducir la actividad, se reduce la actividad, obviamente también se reduce los ingresos del Estado. Entonces, lo que vamos a tener es un increíble déficit fiscal, ¿no?, porque si bien uno podría decir que el déficit fiscal es para mantener, para impulsar el crecimiento, bueno, bienvenido, ¿no?, pero si el déficit fiscal es para profundizar la pobreza, para profundizar el desempleo y para aumentar la injusticia y la inequidad en la distribución, de los excesos, y bueno, eso es ridículo, es inaceptable, inconsciente. Bueno, en esa línea está este gobierno. Y, bueno, varias cosas en relación con eso, ¿no?, porque, por un lado, estamos en un fin de semana extralargo, ¿no?, en el cual, ustedes recuerdan, siempre hubo... ¿se acuerdan, no?, de, qué sé yo, los gobiernos de China, y también en el gobierno de Alberto Fernández hubo, ¿eh?, también en el gobierno de Alberto Fernández había récord de turismo interno, bueno, ahora los informes dan cuenta de que la actividad turística está 40% por debajo de la actividad turística, y el turismo es una industria transversal, eso no es un circo, es una industria en serio, porque la industria del turismo es transversal y estratégica, transversal porque genera actividad en todos los sectores, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con comunicación, con conectividad, que tiene que ver con estímulo a las producciones regionales, a los artes regionales, todos los sectores de empleo son activados por el turismo, y estratégico, obviamente, porque el desarrollo trae consigo la posibilidad de recibir turismo del exterior, turismo receptivo, que significa ingreso de dinero al país. Bueno, todo eso está destruido por el gobierno de Mirai, 40% por debajo del año pasado, pero además de todo, eso, además de las consecuencias que eso trae, lo que permite ver es el profundo deterioro de los ingresos del conjunto de la gente. Es decir, ¿por qué está 40% abajo? Porque la gente no tiene un mango. ¿Por qué la gente no tiene un mango? Y esto fue una de las políticas del gobierno de Mirai. Y entonces, lo otro que quería decir para, bueno, también lo escribí en el artículo, que tiene que ver con esta falsa B corta, ¿no? Esta mentira de la B corta, que es tan engañosa o peor, digo, o peor, dije, ¿no? Que la luz al final del túnel del gobierno de Macri y Michetti, ¿no? Porque, primero, la B corta es un ridículo, es una falacia absoluta, porque es mentira que para crecer, primero, la B corta significaría que después de una profunda caída viene una rápida recuperación. Nunca ocurrió en la historia que para poder tener un veloz crecimiento, tener una bruta caída. Eso no existe, es una mentira absoluta. Eso es primero en todo. Pero, segundo, es decir, los que dicen que sí, estamos en el vértice, llegamos al piso y ahora estamos subiendo. Miren, Asindar, que es una empresa emblemática del entramado productivo nacional, tiene vinculación con el acero, la agronomía, la industria, la construcción, está ligada a la obra pública, bueno, ya lo dije mucho, ¿no? Está ligada a la obra pública y también a la inversión privada. La planificación de producción que tiene para los próximos seis meses es aproximadamente tener cuatro meses de los próximos seis parada la producción. Y esta planificación la hacen en función de la previsión de actividad. Y, justamente, lo que tiene que ver con... Un resultado de esto, ¿qué va a ser? Aumento del desempleo. Miren cómo son los números de empleados de Asind. Cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, tenía 65.000 empleados. Cuando termina el gobierno de Cristina, en 2015, 250.000 empleados. Qué bien que le fue, ¿no? Con el kirchnerismo aumentó de 65.000 a 250.000 los empleados. Después vino la destrucción de Macri. Bajó de empleados a 180.000. Después vino la recuperación con el gobierno de Alberto Fernández. De vuelta volvió a aumentar el nivel de empleo a 235.000. Y, en estos seis meses de mi ley, hasta ahora, hasta ahora, ¿no? Porque lo que viene ahora es un parate gigantesco. Bajaron en 12.000 empleados en unos pocos meses. Y vamos a ver qué pasa ahora con esto de que van a estar cuatro meses de los seis meses próximos parados. Este es el país... O sea, 12.000 personas que se quedaron sin laburo.